en el mundo del ciclismo un banderín rojo como se conoce en francés flame rouge indica el último kilómetro de la carrera y los corredores saben que tienen que echar el resto ciclistas de todo el mundo se han reunido en las afueras de parís para participar en una gran carrera todos quieren superar ese banderín rojo y alcanzar la fama y la gloria los espectadores van a ser testigos del esfuerzo de los corredores y de la estrategia de los equipos y que gane el mejor un juego de 2 a 4 jugadores 30 a 45 minutos de mayores de 8 años vamos a hablar de flame rojo sport de vida américa para el setup del juego vamos a escoger una de las seis calles que vienen en el juego en este caso como es un ejemplo vamos a escoger a avenue corso paseo que es el curso básico cerca del tablero dejaremos las cartas de fatiga de el roedor y de el espíritu cada jugador recibe una carta de guía donde vienen la cantidad de movimientos y según su número además de las fases que vamos a ver a continuación también recibe su tablero del color que eligió con su respectivo deck del rodador y del splinter el cual baraja el rodador pone su pila el splinter también se baraja se pone su pila y al recibir las miniaturas de cada uno rodador y splinter el jugador inicial que es el último que haya montado bici va a seleccionar los campos para poner sus fichas así cada uno de los jugadores hasta llenar la parte de salida en la fase de energía cada uno de los jugadores va a escoger un corredor va a robar cuatro cartas de estas cuatro cartas vamos a elegir una y se van a reciclar el resto que se pondrán boca arriba al final del deck respectivo para la tercera parte que es repetir vamos a hacer lo mismo pero con el otro corredor hagamos cuatro cartas escudimos cuál es la que queremos jugar y el resto lo mandamos a reciclar boca arriba al fondo del deck y estamos listos para la fase de movimiento donde todos revelamos al mismo tiempo los cartas de movimiento que seleccionamos ahora el movimiento va a ser del jugador que esta a la derecha va a ser el de la izquierda de primero al último ese es el orden que vamos a seguir para modelos sabemos que el jugador esta mas a la derecha porque hay unas lineas blancas dobles en el carril derecho el izquierdo otro tiene una de sencilla y como ven cada corredor en su espalda tiene su letra de splitter o rueda un ejemplo de movimiento el verde va a empezar con su sprinter verde moviéndose 5 espacios el jugador rojo sigue con su sprinter rojo moviéndose 3 espacios y colocándose primero el carril derecho el verde que se sigue con el rodeador 6 y como vemos como alcanza la otra figura queda en el carril izquierdo seguimos con el sprinter negro que se mueve 9 espacios y como vemos puede pasar por casillas aunque ya estén ocupadas pero como no termina un movimiento y puede seguir el rodador negro se mueve 5 a causa rojo ocupa el carril izquierdo en ese orden seguiría el rodador rojo con 7 espacios pero como ya este lugar esta lleno tiene que ver el campo que esta detrás y seguimos con el rodador azul que es ultimo con el rodador azul que se mueve 7 lo cual tomaría el campo de la izquierda y seguimos con el sprinter azul que se mueve 9 logrando pasar a todos esos en el grupo y quedar prácticamente detrás del negro en la fase final se retiran las cartas se descartan se sacan del juego y vamos a ir alrededor cuando el pelotón 1 o hay varios pelotones es el pelotón 2 les queda un espacio por medio entre los pelotones el pelotón 2 el pelotón 3 va a avanzar el otro ejemplo puede ser si hay más de dos espacios de diferencia en este caso el pelotón 1 sería grande el pelotón 2 sería pequeño y no hay red las cartas de fatiga se reparten por pelotón en este caso el que esté de primera en el pelotón va a recibir la carta de fatiga de esa figura en este otro ejemplo como son dos pelotones la primera de negro va a recibir una carta de fatiga respectivamente las cartas de fatiga se ponen boca arriba del fondo del deck junto con las otras cartas del reciclaje y esos eran los turnos que agarrar cada uno de los jugadores van a hacer rondas así acabando sus cartas de movimiento durante todo el camino a tratar de ver cuál es el primero en llegar al final de la carrera en este ejemplo se finaliza donde pasa el jugador la meta en este caso fue el verde el verde tuvo que estar en el carro derecho pero igual aquí gana el jugador verde y bueno no solamente esta ruta viene en el juego otras otras 5 rutas como entraen son las azules y rojas las cuales dejaremos para que ustedes exploren cuando lo ven jugar y así es como se juega flame rush este video fue patrocinado por The Vibraméricas gracias por observarnos y nos vemos en la próxima